¿Te encuentras bien? ¿Quién eres? ¿Dónde estoy? No lo sé. Desperté aquí hace media hora. ¿Tú qué es lo último que recuerdas? Dormí en mi apartamento. ¿Por qué estoy encadenado? No tengo ni idea. Pero seguro que él sí lo sabe. Puedes intentarlo con una de estas, pero es inútil. ¿Puedes alcanzar ese vídeo? Déjame que lo intente. ¿Play? Pues dale. ¿Pero qué verdad es esta? ¡Vuelve aquí, cabrón! Es hora de levantarse. Si no mata a Adam antes de las seis, Alison y Diana morirán y dejaré que se pudra en esta habitación. Este tío está loco. ¿Quién quiere que nos cortemos las piernas? Que empiece. Estamos jodidos. Espera un momento. Creo que tengo un móvil. Genial. ¿Funciona? Parece que sí. ¿A quién vas a llamar? A los cazafantasmas. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!